al doctor Marcio Batilana. Buen día, doctor. ¿Cómo estás? Buen día, doctor. Buen día, Marcos. Van a verla y a todos los vídeos. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Estamos haciendo un recorrido por el caso de IMEI. Hablamos con el abogado de Patricia Ferreira. Hablamos con los abogados del director y subdirector, creo que de aduanas, del Silvio Petirossi, y con el abogado del despachante de aduanas, ¿verdad? Y todos coincidían en que no se entiende por qué están procesados por contrabando, ¿verdad? ¿Cuál es el hecho concreto? Desde la defensa que vos estás ejerciendo, doctor, ¿es así o hay algún detalle que nos pasamos? La verdad que, te estoy sincero, Marcos, cada día de audiencia que pasa, nos vamos enterando de ciertas cuestiones. De alguna manera, aún más dudas de qué es lo que estamos haciendo, estamos gastando recursos públicos en un juicio oral. Tu impuesto de ninguna manera de la audiencia, el mío estamos gastando en un juicio que no tiene mayor sustento ni fáctico ni mucho en el mundo jurídico. O sea, se habla de un supuesto contrabando de 50 camas en razones primarias. Y se alea de que se utilizó, o sea, que se quiera alear, en particularidad ahora, alea de que, inciso del licorio de aduanero del equipo Fernández Contabano, que establece que, una vez, este millón de cargas en zona primaria sin recomendación, o que se utilizó algún compartimiento oculto o doble fondo, cuando que la escandalidad en un contenedor se abrió, se declaró, y, este, se despachó y se pagó todo lo que había que pagar. Y no se retiró de aduanos hasta que, hasta que todo pagado. Uno realmente no, 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 no se entiende. Realmente no, no se entiende. Se genera toda una confusión en si están regímenes aduaneros, como si fuese una cuestión de este tema de la pandemia, que lo ha dicho, la de contra de la fiscalía, pero no hay nada así. Sobre el regímenes aduaneros que se utilizaron, tiene más, más, ya más de 10 años, hay que estar en regulación, el manzalido en conjunto con el código de la pandemia, entonces, y son cuestiones que se hacen todos los días. Entonces, realmente, es más poderosamente la atención. Estamos procesados, o sea, mi que pensar que es justo porque Reyes está procesado por ser medio apoderado de la empresa y padre de la directora, y con eso ya es suficiente para la fiscalía, y es una supuesta de su incriminación. Y la supuesta de fiscalía de la regulación dice, hay un documento no auténtico, pero que no es documento, creo que es un borrador, no está firmado. Esa es otra de mis preguntas, ¿verdad? Porque, o sea, vamos a ser directos acá, doctor. O sea, cuando se habla de documentos, el código describe qué es lo que se tiene por documento. Y a mí me decían las defensas que no se cumplen con esos requisitos de documento, y a pesar de ello, siguen sosteniendo que hay uso o producción de documento, y tampoco hay contrabando. Y mi pregunta era, o sea, en base a los artículos que usan, que usan el Ministerio Público, ¿en qué compartimiento lo que vino escondía la cama? La 50 camas. Es medio difícil eso, ¿verdad? Y vino en un compartimiento escondido que abrí y estaba en el condenado. O sea, el condenado era un condenado normal y si rechazó. Realmente no hubo compartimiento oculto. Y así, vamos a decir, Marcos, es simpático porque el código, así como decía, establece en el artículo 14, establece lo que es el primer documento. Y la propia fiscalía, en su acusación, literalmente dice, no reviste los caracteres de un documento con fuerza legal. Entonces no se entiende de qué estamos hablando. Se pacificó un documento que no es documento. Y se usó un documento falso que no es documento tampoco. O sea, no tiene mucho sentido. Y la asociación terminal, como te dije, es porque es padre y hija, y hablando mal de pronto, así, tendencialmente, lo incluyen al despachante, y entre paréntesis, el despachante fue la primera que trabajó para la empresa. Para poder decir que hay tres personas dentro del esquema, porque es lo mínimo que tiene que haber para una asociación terminal, ¿verdad? O sea, y estamos hablando de una empresa que tiene más de 12, 15 años de funcionamiento en el sector público, en el sector privado, de provisión de bienes y servicios, y de facturación normal, y que supuestamente hay una supuesta asociación terminal. El contrabando no tiene razón de ser, ¿verdad? Y los documentos no auténticos menos, y la asociación terminal, esto está antes tirado para poder simplemente ponerlo en la carácter que llame la atención y suene a algo importante. Y sí, además hay un comunicado que leímos y que incluso quitamos en tapa nosotros de la Dirección Nacional de Aduanas, donde ellos explican que vinieron 450 camas, de las 450 a 400 se pagaron, más de 600 millones en impuestos, se saca por aduana, se desaduaniza conforme a las reglas, y que 50 fueron guardadas en el depósito de la DINAC, creo que dice, ¿verdad? Así mismo. Si ellos describen ese hecho que agarrar las 50 camas y guardar en un lugar, ¿en qué, vuelvo a repetir, en qué compartimiento secreto es lo que vino? Si vino a todas luces de todo el mundo y se guarda eso. Y es más, dice, una vez que se tramita toda la documentación, se sacaron esa cama. ¿Y después? Claro, es más, te cuento más, están todos los antecedentes administrativos de cómo se elaboró ese comunicado, porque eso está ofrecido como prueba y eventualmente vamos a producir. No quiero dar mayores detalles por una estrategia de peligro. Pero la dependencia, quiero decir, a lo que la fiscalía usa como excusa decir si se utilizó el régimen IC-05. IC-05 lo que te permite es un método que la ley permite y que está reglamentado, que permite hacer procesos de despacho anticipados. Es decir, voy a iniciar el proceso de despacho antes que llegue la mercadería para acelerar por cuestiones que fueran. En este caso, era por el tema de la emergencia sanitaria y entonces autorizó a que se utilice un régimen especial. Les repito, son regímenes especiales que existen de septiembre, o sea, no ahora por la pandemia. Y recordemos que esto fue en el año 2020, en plena etapa en que estábamos todos encerrados, no teníamos que pasar a ver para esto y pensamos que nos íbamos a morir. Eso hay que tener en el contexto la situación. Entonces, se aprueba eso, se empiezan los trámites, pero el trámite en sí mismo, el 16-05, te dice que vos podés iniciar los trámites, pero no obstante, una que ya la mercadería tenía que volver a reivindicar la documentación y subsanar cualquier tipo de inconsistencia que pueda haber, porque lo que ocurre es que siempre se hace sobre borradores, porque la documentación final, ¿con qué viene? Viene con la carga, viene dentro del container. Entonces, llegó el container y dijeron, acá hay 400, acá hay 50, acá hay 50 que también se completan todas las facturas. Ah, bueno, reliquíen esas 50 que les faltan, paguen y después pueden retirar y eso fue lo que se hizo, porque el 16-05 incluso te autoriza a sacar la mercadería de aduana antes de que vos termines los trámites, ese fue el tema de la urgencia, pero en este caso, así como bien le dije, las camas quedaron en disposición y ya se sacó, o sea, no se hizo el uso del régimen. Claro. Y la fiscalía dentro de su no entendimiento del proceso aduanero, ¿verdad? Agarra y dicen, ¿y por qué tal empresa usó el 16-04? Que es otro régimen. Y bueno, eso ya es cuestión de cada despacho y cómo uno va procesando, ¿verdad? En este caso en particular usó un sistema, otra empresa usó otro sistema. Aparte, o sea, de que se está hablando de que son dispositivos médicos, ni siquiera son insumos médicos, no son medicamentos ni nada por el estilo, son dispositivos médicos que requieren unos permisos mucho menos estrictos que los que requieren los medicamentos. Medicamentos sí se requieren de autorización, de dinariza, una serie de cosas más para importar. Los dispositivos médicos, dice la ley propia del sistema médico, requieren simplemente una autorización para comercialización. ¿Eso qué significa? Uno puede vender hasta que la dinariza que dice, está ok, su producto. Y todo eso se tiene. Y todo eso obra en el expediente aduanero. Pero dentro de esa hipótesis del Ministerio Público, algo me preocupa porque quería emprenderme y largarme un poco a ser de empresario. Ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Nosotros acá con Anabel decimos, bueno, a partir de ahora vamos a importar desde China, no sé, calzado deportivo. Ponele. Y nosotros pedimos 800 calzados deportivos de tal marca, viene de China y viene en 880. y por venir 880, yo soy contrabandista, yo soy, ya no van a tildar la asociación criminal para delinquir y probablemente de uso o producción de documentos. El dominio del hecho incluso está fuera del alcance de la construcción del tipo penal. Sí, así mismo. Y te tiro unos detalles más porque es una cuestión que acá el cliente no se termina de entender porque ya me pasó con otros clientes o casos similares. Así no, el cliente importa productos y ¿qué ocurre? La la proveedora le envía de obsequio y díselo factura en blanco o sea, factura sin costo mejor dicho y tendía así como decir 800 calzados y tendía otros 80 de otros modelos para que vos tengas muestras para que para gratuito y díselo es gratuito muestra gratuita y todo completo para promocionar la cosa. Y ya tenés el tramo vos necesitas 800 acá me necesitas 80 maquetos y tienes que despacharlo gratuito. Sí, o sea y corren el riesgo de que se le diga y el tipo no te hace nada ellos mismos yo le estoy enviando de regalo y ya pagarse el ingreso lo que quiera es más vendían incluso productos a veces que me pasó no negociarle no vendirle no sé qué o sea justamente son muestras dentro de los perfumes por ejemplo viene la muestrita eso dice muestra y eso viene viene la importación también de la misma manera ahora si después vos detectas de que en el mercado salen a vender eso que no es vendible ahí sí le puede proteger a la persona porque está haciendo algo irregular pero no tratar de ingresar algo que realmente no pidió pero es una cosa que hasta asusta ¿verdad? claro que asusta no sé porque yo no sé ahora termino mi hipótesis y digo no me voy a dedicar al comercio de importación porque esto puede pasar y seguro que pasa todos los días porque por eso el régimen aduanero dice no no el documento final acá el despachante lo va a realizar ¿verdad? y ahora bien el despachante es una persona que se va y termina la documentación ¿qué tiene que ver el apoderado y la presidenta de la empresa por un lado y por el otro lado y por el otro lado si el despachante presenta una documentación los administradores de la aduana le dicen está todo ok ¿y qué culpa tiene el despachante y también los directivos de Imedic ¿verdad? en este caso Imedic y viceversa ¿qué culpa tienen los administradores si el despachante le presenta algo irregular pero en este caso dice que no es nada irregular que es una cuestión basada en procedimientos establecidos con anterioridad en la aduana o sea al menos esa es la versión que yo tengo de la defensa ¿verdad? hasta ahora lastimosamente el fiscal lo no está pudiendo atender porque está con otro trabajo pero son preguntas que le vamos a hacer en forma directa también a él ¿verdad? es una realidad Marco y como siempre digo es fácil ser implacable con todo el mundo hasta que le toca a alguien o a un conocido o a un familiar lo que sea y ahí la gente pone a pensar y ya no le ha sido que hace un poco más que si yo en la fe en todas porque realmente cualquiera nosotros podemos ser así víctimas del sistema por eso por eso doctor ¿cuándo continúa el juicio oral? mañana está fijado para las 11 de la mañana el inicio la continuidad de la audiencia judicial y público con la continuidad de los alegatos de defensa judicial ok inicia entonces para usted el trabajo concreto dentro del juicio oral le inició con un incidente que nos rechazaron sin mayores fundamentos pero bueno gracias doctor por la comunicación gracias doctor un saludo doctor gracias igual usted está escuchando pds marzo batilana abogado de el señor ferreira justo ferreira bueno